Yo soy el palo mayor Yo vengo del monte Yo sí que no amarro fuego Yo vengo del monte En el monte me fríe Comiendo del mar ayer Por eso llevo esos montunos Muy dentro del corazón Yo soy el palo mayor Yo vengo del monte Yo sí que no amarro fuego Yo vengo del monte Con tu presencia de sonido Y ausencia de calidad Con tu guille de mensaje Y no sabes tocar sol Yo vengo del monte Pero del monte yo vengo De donde canta el cinzante Yo vengo del monte Vengo del monte Pero yo vengo del monte Yo vengo del monte Y aquel que no me haya oído Por Dios Oye que no se asombre Yo vengo del monte Con tu presencia de sonido Y ausencia de calidad Yo vengo del monte Del monte Yo vengo 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 del monte Pero del monte Vienen bajando Yo vengo del monte Bajando todos los cinzantes Yo vengo del monte Vienen perno del monte Yo vengo del monte De donde canta el cinzante Yo vengo del monte Con tu presencia de sonido Yo vengo del monte Y ausencia de calidad Yo vengo del monte Con tu guille de mensaje Llegué 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 Llegué